Por otra parte, hago mis parabienes para la pronta recuperación de mi querido Fernando Landeros, mejor conocido como mi Chobi, querido, que estamos muy al pendiente de tu recuperación. Chobi, en un comunicado, habla que fue otra vez atacado por cáncer. Afortunadamente, este ataque de cáncer está muy focalizado, estaba encapsulado y pudo afortunadamente limpiarse. Afortunadamente, también quiero enviar un abrazo a la familia de Eduardo Moreno La Parade, sobrino directo de mi queridísimo y ex socio Mario Moreno Cantinflas, este hombre de México que en la herencia, digamos, del legado de la familia Moreno, en la persona de Eduardo Moreno La Parade, La Parade está al frente de una organización que es la Fundación Mario Moreno Cantinflas, que ha ayudado a autores, a compositores, a gente sin reparar. ¿A quién? Ha ayudado a muchas personas, muchísimas, a muchas instituciones, a muchas fundaciones. Y Eduardo hoy está siendo, junto con su familia, víctima de COVID. Y desde aquí, mi querido Eduardo, para ti, para tu familia, hacemos votos por tu pronta recuperación.